what the fuck and drive me aprende como estamos señores buenos días no sé ni qué hora de decir mira tengo aquí un pelo a tomar por saco, buenas señores The Evil Within ok es un juego que ya tiene un tiempo vale es un juego de terror y un juego que streame en directo en twitch hace un ayer creo que fue, si antes de ayer, bueno es que no me ha costado antes de ayer vale entonces básicamente deciros eso que bueno que lo voy a subir aquí he cortado la parte de la parte que jugué solamente para que se vea lo que viene siendo el juego y nada vamos a jugar este vídeo los dos primeros capítulos de nada así que nada que espero que os guste y si queréis que termine la serie por favor pues darle apoyo, darle apoyito cabrones, darle apoyito, así que nada señores sin maternación vamos con el vídeo my frienders on the night in the morning in the sky vamos allá, sí, venga ajustar el vídeo para que la marca del centro sea apenas visible está perfecto así inexperto tío los enemigos te podrán ver si te acercas por detrás capítulo 1 llamado de emergencia a todas las unidades 1199 apoyo inmediato código 3 hospital psiquiátrico bícol 184 recibido código 3 en 3 minutos 184 no va a dar más miedo por ponernos en efecto no? va a ser más complicado pero no va a dar más miedo pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave mira el Dwight llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí 131 responden cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido ya pero acojonado 127 124 respondan joseph crees que hay alguna relación? es posible pero los informes serán confidenciales alguien en la zona responda central detective castellanos desde la 184 cuál es la situación? cambio 184 atención no hay manera de contacto radio posibilidad en el pinto hay algún de nada coci наконец hostia ¿y tú detective Kidman? ¿alguna idea? no nada seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado buenísimo Oimon Yo soy guaperas, ¿no? El curtido hombre, ¿no? Vale, WSD La culpa no sé qué Buenísimo ese vistazo, ¿no? Este va a morir, este muere Hostia, que bien luce, ¿no? Luce guapísimo, ¿no? Llamada de emergencia, capítulo 1 Chicos Toda esta mierda que he ido hablando y todo el tema Es para que no me ente tanto miedo, ¿sabes? Me pongo un detalle que yo no me había fijado, ¿eh? Eres el mejor investigador que yo, chico Lo has hecho bien, Johnny Lo has hecho bien Buena observación Vamos a relearlo todo, ¿vale? Aquí Delta para el H50, ¿me recibes? Hay un montón de compañeros ausentes ¿Me recibes? Tampoco me reciben desde central, chicos ¿Puedo me dejar la cámara, no? Huele peste, chicos Huele a sangre ¿Ah, sí? Muy bien Atento Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Buenísimo No me van a ir indirecta de salvarle, ¿no? Ya soy yo, ¿no? Sí Es sangre por un tubo, chico ¿Has dado todo ese golpe? Oye, no sé, tío ¿Estás bien? Este está bien, parece Sí Corre solo, ¿no? Se ve bien, ¿no? Vamos a morir todas Las que ha colgado la partida, ¿no, Ferdy? Las cámaras, a ver si dicen algo Las cámaras, ¿no? Uy, ahí tiene fueras A la tía, ¿no? ¿O no? Mantener... Ah, no Hostia, tú Hostia, tú ¿Qué coño? El Assassin's Creed Ah, pues no Qué mal rollo da, ¿no? A los de YouTube Estamos en directo Créeme que esto va para YouTube, ¿eh? Yo no lo grabo dos veces Se ha teletransportado No lo ha hecho como teleports Yo esto He visto alguna escena de estas No te voy a engañar Esto no lo he visto Esto tampoco lo he visto Uy, qué mal rollo, ¿no? Hostia, qué mal rollo, tú Pacho, quiero verle ¿Qué está haciendo? Ah, la música es buena, ¿eh? Tiene buenos ejercicios musicales ¿Puedo coger el cuchillo ese? Ahora me dejan cogerlo Próximo Este truque me rollo, ¿no? Qué oldas todo, ¿no? Un oldas en tercera persona ¿Lo puedo matar ese? Uh, espérate ¿Lo puedo matar este? ¿Lo podré matar? ¿Lo podré matar este? ¿Lo podré matar este? ¿Lo podré matar este? ¿Lo podré matar este? Llave normal Llave normal Llave normal En el sótano del hospital psiquiátrico Se usaba antes de que el hospital Mornizase su sistema de seguridad A ese tío no le puedo yo, yo a ese tío me puedo Tiene para acá, no venía, ¿no? Porque empieza a quejar con todo, ¿no? ¿No puedo cerrar la puerta, no? ¿No puedo cerrar la puerta? ¿Qué mal rollo da tú? ¿Qué mal rollo da la música, colega? Y mira que me encanta esa canción, ¿eh? Los contores son raros, ¿eh? Hasta la cámara Tiene una conexión de motosíaco ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, sí, yo! ¡Oh, sí, yo! ¡No te jodas! No debería rojones, ¿eh? Con la conexión ¡Está fuerte, eh! Hostia, una cabeza ahí, ¿no? Ah, vale, vale Un cuerpo entero, ¿no? ¡Oh, qué guapo, tú! Qué lástima que sea un cobarde, tío Porque me gusta, ¿eh? Está guapísimo el juego Qué bonito el luce El luce es muy chulo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un par de años, tres? ¿Cinco? Ya salió el dos, lo sé, pero Un tengo un troll Lo bueno es que guarda cada dos por tres A ver, el gordo ya sabe que estoy vivo A ver, a ver si aquí hay algo 2014, coño Pues está muy bien, ¿no? Ya tiene cuatro bañazos Bueno, tampoco ya llovió tanto, ¿no? Esto es para aconderme, ¿no? No es mentirado, ¿tú? ¿Dónde está la salida? No es el antiguo de la alcantarilla Al final de la alcantarilla Justo a la puerta cerrada Hay una escenera que lleva A la parte antigua Si consigues ir hasta allí Encontrarás un ascensor para salir Puede que seas el único Que ha conseguido escapar Y el único que pueda Que consiga sobrevivir Boqueada Ese es el ascensor, ¿no? El que tengo que ir O sea, que tengo que conseguir La llave de este ascensor De este candado Y seguro que me van a mandar Primero a aquel lado allí ¿Qué pasa? Estoy muy loco, tío No, no, coño La playlist no te va a pasar Porque eran tres canciones Hoy te la puedo pasar Que hay más Hoy te la paso si quieres Es que esa canción Esa la playlist No puede pasar, ¿no? Esta playlist nueva Tengo que ir para allá, ¿no? Para atrás otra vez Veas tú el tío este Esto si haces esto Te ha copiado de aulas Ahora no puede Pero no puede avanzar, ¿no? Se ve muy oscuro, ¿no? Mira que se levanta el cabrón ¿Y me puedo tirar el agua desde aquí? No Esto está cerrado, ¿no? Está clarísimo O sea, que tengo que volver Sobre mis pasos Por cojones, ¿no? Aquí no hemos mirado, ¿no? Aquí no Vale, vale Me faltaba esta Aquí no hay armario, ¿no? Aquí no me puedo escapar, ¿no? Es donde Y después Recuérdame, tío Recuérdame algo Porque si no, no me acuerdo Hay un comando para ponerlo Lo que pasa no me acuerdo Hay un comando para poner la playlist La que tengo en ese momento Pero bueno Ah, esto es decorativo, parece, ¿no? No No quiero darle La tengo que ver que hay aquí Nota del cuarto de calderas Una Comienza las pruebas del sistema STEM 13 y cuarto 1 y cuarto Éxito Confirmada la sincronización De las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recompleación de datos 1 y media Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo asegura Que no se encontraba bien Que no se encontraba bien Y que entraron en coma Por motivo desconocido No, no No he podido leer ¿Me ha cerrado la puerta? ¿Cómo no he mirado las notas, tío? ¿Archivo? ¿Me ha saltado algo, no? Ah, vale Estamos a seguir leyendo, coño ¿Por qué no puedo bajar? ¿Cómo se baja, tío? ¿Pero era todo desplazado? Ah, ¿por qué no me deja? Hola, me sale que estoy En la pantalla secundaria, tío No me deja desplazar con el ratón, eh Me dice que interpreta que estoy en el chat, tío Estoy desplazando el chat De Twitch No puedo desplazar el de este No puedo leerlo, eh No pasa nada, ¿no? Es que interpreta que estoy en la pantalla secundaria, tú ¿Sabes lo que te quiero decir? La S No, la S no Sería en todo caso Pone ahí que le rola el ratón, ¿vale? Y cerro el ratón Desplazar Pero no me deja porque Me está desplazando el chat Es como si Estuviese la pantalla secundaria, ¿sabes? Me voy a quedar sin leerlo, tío Pero es importante eso, eh Puntito, ¿vale? A ver si Gráficos Dejar a jugar Conoce imagen 30 FPS, ¿por qué no? Bájalo así Calidad de sombra Activado Ahí está la pantalla 1 Y la pantalla 2 Pantalla por ahí activada Ahí está Es que no me deja usar el de este ¿Me entiendes? Entonces Bueno, tío Me quedé sin leerlo, ¿vale? No puedo hacer otra cosa ahora mismo Igual ¿Puedo mover la barra? No me deja mover la barra, tío Bájalo Da igual, tío Me quedo sin leerlo No, no, no me deja No sé, porque está bug O yo qué sé Ahora mismo es como si Yo hago así Y estoy moviendo ahora mismo La pantalla secundaria Estoy moviendo los paneles El chat de Twitch Pero no me deja Bajar nada No sé por qué Ese ruido ha sido en mi casa ¿Ese ruido ha sido en mi casa o en el juego? Es mi padre, tío Con la puta, tío Tengo que ir en el jardín, tío Y está dando Me estoy acojonando Por el ruido más de fuera Que hay aquí del juego, tío Con la mierda, la mangueda Dando en la ventana Despacito los cojones ¿Hay esquímenes y mierdas de estas? Ya verás Con la mierda, con la mierda ¡Cóf! ¡Cóf! Bueno, iba a salir, eh Está a punto de salir Te vas ahí, ¿no? Mucho, pero se tendrá que ir, ¿no? ¿O me pongo por detrás? Vamos a ponerla a fuego, ¿eh? Y con arte enemigo Proximidad a distancia Hostia, tú Proximidad O sea, cuando se pone así Es que está cerca Pero no me ha pillado Y cuando se pone... El enemigo me ha encontrado El icono de proximidad Aparecerá cuando el enemigo Se encuentre a una instancia determinada Por otra parte El icono de encuentro Aparecerá cuando el enemigo Te haya visto ¿Me ha visto, no? No puedo dejar que me vea No puedo dejar que me vea No lo vienes para acá, tío, no lo vienes para acá, compadre. Vale, por dios. ¡Mierda! 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 ¡Bodyblock! ¿Pero es que me hace bodyblock? Esto es de tumbo. Me ha hecho bodyblock, tío. Me ha hecho bodyblock, macho. Me ha hecho bodyblock, macho. Ahí no me voy a meter más. Me ha hecho bodyblock, hijoputa, tío. ¿Habéis visto como yo? No puede salir ahí. Ok. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pero ahora tienes! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! Los pasillos son muy estrechos Y te ocupan mucho espacio No puedo pasar Es que te bloquea, tío No puedes correr, te has herido, tío Estás en extremo Están en dificultad La tira del tirón, tío Están enfadados, están enfadados Mierda ¡Poño, pero vamos! Tiene vista de águila Es imposible para decir ¡Me sigue tú, que me sigue! ¡No, mierda! ¡Ah, esto está grabado, esto está grabado! ¡Todo así! O sea, de momento te lo digo en serio, no estoy teniendo mucho miedo Te doy la tensión, más que nada No, no, o sea, lo quería poner en fácil Te he dicho experto No te he dicho, te he dicho experto Pero era mentira Lo he puesto en inexperto ¿Me explico? He intentado hacer un sistema He intentado decirte que lo he puesto en experto Pero lo he puesto en inexperto Sí, pero me habéis dicho que está bien Espérate, dame un segundo Vamos a dejar la intro esta, ¿vale? No, qué polla No, 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 no Quito el Goal y todo A pesar de que lo que me interesa de todo Lo que a todo lo que había implantado Me interesa ver el Goal El Goal, los Chil y todo esa mierda Vale, pero le quita Para que vea que de vez en cuando Ya estoy bien, tenemos un segundo Vale, ahí está, ahí ya no tenéis que dejar Capítulo 1 Llamada de emergencia Pausa, no Escape ¿De qué me perdí? ¿De qué? ¿De qué? Tío, básicamente me has visto hacer el manco en... Encuentro a un gordo Va a correr, tío, ¿no? No, no puedo correr Gracias por el follow, Johan Mira, da a correr, ¿no? ¿He grabado de esta? Porque ya no sé Lo he visto claro Este muere, vaya Lo te lo he hecho al principio Este muere Después de esto le daremos a GTA, ¿vale? En los reds Ahí lo voy a hacer ¿Hay un espejo ahí? ¿Un albino? Mira el Swift Lo siento, se ha quedado Le habría esperado, pero... Venga, calma, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie Mierda No podemos volver Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie No, se está moviendo el difícil Pero mira esas cinemáticas 4K, Apu Buenos días y qué buen juego este Buenas, coquís Buenas tardes, cabrón Adoptar nuestro horario Cerno Señor vasco No, Pop Life no Jugaré Roleplay Pero no en Pop Life Pop Life de Losers Con cariño te lo digo Yo también pasé por ahí, ¿vale? Pero cuando ya te haces un Roleplay de expertos Te coges primero el despistado Y después ya si acaso Por la empatía con el Cleka Te va al Roleplay Al RP Stories No, broma, ¿eh? RP Stories for the win Ahora viene el Jimmy Despistado for the win For the win Que viene Cleka Roleplay RP Stories for the win Que te dice Jimmy y tal Mira, te doy esto Despistado for the win Luego lo ve Antes de las 10 estamos ahí Tiene una patada, saca del coche Vaya cinemática, cine Sí, después le daremos En el despistado, ¿vale? Capítulo 1 completado Un pro, ¿no? Un proazo, ¿no? Lo podemos dejar aquí, ¿no? Lo podemos dejar aquí, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Ya por hoy, ¿no? Mañana más, ¿no? O a lo mejor más tarde, ¿os parece? ¿Eh? Sí, ¿no? Pues sería Guardar ¿Qué sería esto? Guardar, ¿no? Guardar partida, ¿no? Qué ranura que me estás contando Que todavía Ya hemos salido de la Play, tío Para el resto, ya está Venga, venga Vamos para atrás Escape Próximo capítulo, ¿va? Venga, va Estoy pasándolo mal, cabrón Segundo capítulo Restos Ah, pongo la cámara, ¿no? Sí Qué mal rollo de la mierda la música Tú El pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Te han vuelto a denegar, tío ¿Tú le has enseñado el clip de cerdo, tío? A ver, es complicado A ver, escúchame, profesor, te voy a contar una cosa, ¿vale? Y no te desanimes, tío Yo te recomiendo Y no es broma Yo sé que te hace ilusión meterte con A lo mejor ya con los streamers que están ya ahí Con los que tal Pero yo te recomiendo, tío Y esto, tienen razón ellos, ¿vale? Si eres un tío que no tiene ni putas de rol Nunca en su vida ha hecho rol No pretendas hacerte un take con esos saber rol, ¿vale? Te recomiendo que te metas en un servidor Que no tenga un whitelist Que hagas ahí lo que puedas La pifle lo menos posible A ver cuánto dura Y que la gente dentro del juego te enseñe a rolear, ¿vale? Entonces ya luego te haces un whitelist Lo que tienes que tener es una experiencia en algún server Yo, a mí me han baneado unos pocos servos antes de entrar en el repertorio Y luego estoy bien despistado Porque el repertorio me fui Hasta que vuelvan, pues no estoy en el repertorio Vale, Ibu Profesor, o sea, no te rayes, tío, ¿eh? Ibu Profesor, ¿me escucha o qué? Juega Hazme caso Porque te van a banear, es normal, tío Y a lo mejor lo has hecho bien Pero te estoy diciendo Yo no me voy a tener un tío aquí que en su puta vida ha jugado roleplay ¿Me entiendes? Además, está muy complicado entrar ese video Como para meter a gente inexperta Es normal Está muy complicado entrar Tú verás que me van a meter aquí el susto de mi vida ¿Cucaracha? ¿Está despierto? Los demás están bien Y la ciudad Pero ¿de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo estás Tú tenés en cuenta que Aquí vienen moderadores ¿Vale? Gente que son del server Y te ven Saben que no tienen ni idea Entonces te van a meter, pues, cortapisas ¿Me entiendes? Y a lo mejor te lo has hecho de puta madre Es como la La oposición a policías Te guardan el derecho A quitarte de en medio En la entrevista personal, ¿no? O algo parecido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Por favor, regístrese Espacio Mantener espacio O alt, ¿no? O los dos Si no se registra ¿Qué he hecho? Ah, vale Unos son de guardar, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Si Supongo, vaya No se puede garantizar Que guarde más recuerdos Venga conmigo Ah, ya lo he guardado, ¿no? Vale, vale Huele a medicina Está en un hospital, cabrón ¿Estás aquí, perciosa? ¿Por qué pone la cámara tan cerca? Pues esto no me gusta Eso que atravese el cuerpo Me parece una... Ah, esto es para mejorar mis estadísticas, ¿no? Vale, vale, vale Lo entiendo Supongo, vaya Ah, sí Muy necesario Supongo, ¿no? Ya está Mucho mejor Preparado, ya Oiga ¿Me vuelvo loco? Supongo que será Estar mejor a costa de mi mente, ¿no? Vale Mierda ¿Qué coño está pasando? ¿Mantener? ¿Dónde estoy? Kidman ¿Dónde estás? Jeringuilla Espacio Se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuilla De viaje Pero restablece la salud moderadamente V Ahora lo dejo a pulsar, ¿no? Alt Equipar F Información Y R Cambiar Adentro, ¿no? Why not Vale Ah, hay que darme los puntos de experiencia de eso, ¿no? ¿Hay algo más por aquí? ¿Que me sirva? Aquí hay otro, mira Esto tiene pinta de ser un camino sin retorno, ¿no? Vale Vamos allá Vale Oh, sangre Oh Sangre, ¿por qué no? Vamos a la sangre, ¿sí? Estarán nuestros amigos, ¿sí? Haciendo un picnic Con sangre Barbacoa de sangre Coágulos de sangre Morcillas Morcillas de arroz con sangre ¿Por qué? ¿Por qué viene que te...? No es lo que ha ido ¿Por qué te puedes estar gracioso de ser peneca? Porque tengo miedo, tío Esa no es la única forma de evadirme ¿Ese? Ataque cuerpo a cuerpo Esmecma Poco se habla de los aportes nutritivos del esmecma O que más rollo no lo tengo Ni plato minimalista económico Chécalo en Google Imágenes Voy a aportar el mismo, tío ¿Cómo me saca de suspensión con el mismo, tío? Ya no me da miedo el juego, tío Ah, vale Que aquí puedo romper esto Vale, vale Ya no me da miedo el juego, ¿sí? El comando Smajma me ha quitado el miedo ¿Qué es eso? Ah, no, es la hierba, coño Ten en cuenta siempre, por favor Si me voy a pegar, es muy torpe Me voy moviendo, todas esas cosas y tal Acuérdate siempre que soy zurdo Yo tengo todas las teclas a la inversa O sea, me estoy moviendo con la mano derecha en teclas Que yo no me muevo Estoy usando como si fueran diestro las teclas, ¿vale? No soy diestro Bien, ¿has visto que está lleno de pincho y cosas? Bueno, no porque estás lejos Yo soy espectador Lo que te va a ocurrir Pero macho, yo no voy Yo sé que cómo está ese tío Yo sé que ese tío me va a atacar Agáralo, mientras tengo esto no puedo atacar, ¿no? Ah, se la guarda en el bolsillo, vale Ay, qué bien Me lo ha puesto todo a borde Buenísimo esa paquita Martínez Gracias, tío Gracias, tío Bueno, no está mal, no está mal Me ha detectado, parece Oye, que el chute soy bueno, ¿eh? Un checho, tú, un checho ¡Hala! Ya estamos par de la cuenta, ¿eh? Ya estamos par de la cuenta, tú Porque la sensibilidad está muy alta Va a ser un chute Dios mío, Connelly ¿Ese es el amor que tenías a Connelly? ¿Ese es el amor que tenías por Connelly? ¿De verdad, tío? Dios mío, Connelly No me parece una buena interpretación Por tu parte, compi Sinceramente te lo digo, ¿eh? Yo esperaba algo más de ti Un poquito más de amor Un poquito más de cariño Un poquito más de reciprocidad Un poquito más de empatía Llámale X Pero algo más debería haber hecho Yo creo, ¿eh? La pregunta es ¿El arma se recarga? La pregunta es ¿La salida está aquí? Eh, vamos a ver Tengo que usarla ahí, ¿no? ¿Cómo era el inventario? ¿La V? Acceso rápido, ¿no? ¿Y la ninterna? Sí, tío ¿Ninterna cómo era, tío? ¿F? No Ah, la Q, vale Ya me lo he explicado Gracias, tío Me adelanto al acontecimiento Ah, que la llevo en el... Ah, ¿dónde la llevo, tío? Ah, la llevo colgar en el culo Maravilloso Bueno, por lo menos De la la acción de usar El arma Este es el pistacho El pistacho, tú El... Eh, joder El albino, tú ¡Pasa, crack! ¡Duele! ¡Duele! ¡Oh! Ah, vale Que me va a reventar la cuerda ¿Me estabas avisando de esto? ¿Tú qué crees, tío? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte Pueda ayudarte Mierda ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital Se agaché y pasa por debajo Hospital ¡Hospital! ¡Hospital! ¿Pero qué coño? Tú eres tonto Actúa Eh... Alt Desactivable Desactivamos Has aquí dos pistas de trampa Perfecto Bueno, para allá ¡Compi! ¡Hospital! ¡Ven para acá! ¡Ven para pistachito! No voy a... Si no me da miedo No lo voy a simular, eh Ya os lo digo No es mi estilo Mayus Mantener pintar Pero es un repullito Me da, pero Buenísimo Controles Información ¿Eso qué? Dice Acércate a un enemigo muerto Y pulsa C Para quemarlo Y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla Puedes quemar a varios enemigos Con una sola cerilla Si está cerca También puedes quemar Otras cosas Demás de cadáveres Y enemigos Como por ejemplo Muchas cosas me está explicando Todo este juego ¿No puedo saltar? ¿No puedo saltar? Ah, sí Lo quemamos en un poquito, ¿no? Vamos a quemarlo ya Vamos a una del tirón ¿Y este que me dice ahora? ¿Qué hemos conseguido haciendo eso? ¿Para qué lo hemos quemado? No me he enterado ¿Para qué lo hemos quemado? ¿Para qué he quemado yo a ese hombre? Nada, lo hemos quemado Para nada, ¿no? Maravilloso, no me he enterado lo que le digo Bueno, aparecerá ahí el sangre Bueno, why not, ¿no? ¿Sangre? ¿Why not? Vamos para allá Por lo menos lo hago con delicadeza Esta es la línea del peine, ¿no? De... Escucho pasos a tu alrededor No me jodas con esa mierda, ¿vale? Cerdo Que puede ser mi madre perfectamente llamando a la puerta, cabrón Y voy ahora mismo con papá y con mamá Como antes Vale Diario de Sebastián Castellanos Noviembre de 2004 Por fin tengo mi placa dorada Detective Sebastián Castellanos Me gusta cómo suena Me ha sonado... Me ha costado mucho Aunque dicen que soy de los que más rápido han ascendido Qué ganas tengo de empezar Sé que lo haré mucho mejor que como inspector Que como policía de patrulla Y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme El sueldo tampoco está nada mal El departamento de policía de Kingston necesita toda la ayuda que pueda recibir Últimamente hay demasiados crímenes Kingston es mi hogar Y mi trabajo es protegerlo Cha-cha-chan Mierda Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ve No te lo pienses Ve Ve Ah, maravilloso Esto me lleva al mundo de las panorayas, ¿no? Me estoy volviendo loco Hoy no más ese temazo de Debussy El claro de luna No lo pillo, tío Pero gracias Podemos poner si quiere... Hola No, como ve ¿La cámara? ¿Hola? ¿La cámara? Ahora, ahora aquí está Ah, vale Cuando está en un hueco pequeño se pone la cámara así, ¿no? Ahora, me parece bien ¿Esto que es diarrea? Bueno, está limpio O menos ¿Cuánto espejo allí, no? Una marca aquí Fedeame, tío Fedeame Fedeame Tú, fedeame ¿Puedes apagar la luz azul que hay detrás tuyo? ¿Qué luz azul, tío? No sé Si la pesadilla era eso O esto ¿Qué problema tiene? ¿Qué luz azul, tío? Es el croma lo mejor que refleja No me rayes, tío Un segundo Filtro Quito el fondo croma, ¿vale? Para que no refleje Ahora, si refleja la luz No va a interferir en la de esta, ¿vale? No me jodáis más con mierda de TTS Para no llagrarla, ¿vale? Por favor Guapa Vamos a guardar aquí, ¿no? Ya que estamos aquí Vamos a guardar aquí mismo, venga No, ya que estamos encima, ¿no? Total, hemos avanzado Sí, sobrecribe Total ¿Te gusta la firma? O sea, que tú eras una guardapartida, ¿no? Entonces ese era el limbo, ¿no? Ese es un puto limbo, ¿verdad? Donde vas a castigar todos mis pecados Y me vas a partir el ojete cuando te la... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Me puedo recoger? Ah, el periódico Asesino en serie Un asesino en serie anda suelto A las víctimas se les practicaron intervenciones quirúrgicas La policía cree que los asesinos son obras de un asesino en serie Habrá personas desaparecidas en la zona Muy bien Ah, vale, vale, vale Esto es para bustearme, coño Se me olvida Esto es una zona de guardado Venga, vamos a guardar nuestra mente Nivel 2, tú Spring Duración del sprint, ¿no? Porque vamos Yo soy más de correr, ¿eh? Yo soy más de correr ¿Hola? No entiendo este... Mira, vamos a... Ah, son 3.000 puntos y tengo 1.600 ¡Oh, maravilloso! O sea, que no puedo hacer gran cosa, ¿no? Te hace falta caldo Me sentaba nada Bueno, chicas Yo me marcho, ¿vale? Tengo una tarde Luego me paso Seguramente me vas a abrir aquí Hola Ah, el sprint Lord, que se nos gasta el sprint Tres marcas aquí Porque aquí hay tres marcas Y hay... Lo alto Ve hacia la luz Eso es el dopaje, ¿vale? La música, quítamela Anda, quítame la música No corra, no corra La música, quítame la música Que se me va a necesitar Ahí sale el señor pistachito, ¿eh? Se me ha metido bien Ah, espérate Así me ha ahorrado las balas, ¿sabes? Si me ha ahorrado las balas Vete al carajo, tío Vete al carajo Que no hay luz azul Que luz azul, de todas formas El azul no me da miedo, ¿eh? El color azul no me da miedo ¿Y eso es para qué lo quemo, tío? ¿Para qué no se lo va a levantar? No entiendo Él no podía abrir la puerta Y yo sí Vale, sigue No tiene miseria Que se salta con todo Con el espacio Voy a correr Para seguir alineando Pero yo he ido Antes Me espera siempre Hay muchos zombies Que se hacen los muertos Y están vivos Si los gemas Los mata Si insta Ah, vale, vale, vale Encima son estrategas ¿Hola? ¿Hola? Encima son estrategas, ¿no? Este tiene Este es más inteligente, ¿no? Este todavía se está convirtiendo, ¿no? Eso es mini terminitos, tío Apuntarse en distancia del enemigo Si me tienes que pulsar el botón Apuntar directamente Ah, vale Pero esto no me han visto, ¿no? Te da la cabeza, ¿no? Oh, oh, campeón ¿Para? Me ha caído la puta Ahora sí Pues acá están muchas balas, ¿eh? ¡Oh! Estos ya no se levantan, ¿no? Gracias Vale Menos mal que es tan fácil, ¿sabes? Si no, las balas Vamos al pueblo Desde cuando hay un faro Desde cuando hay un faro en el lago Hasta siempre ahí El haz de luz Me ilumina Me atraviesa Y con cada vuelta Me arrebata algo Aunque no lo recordar ¿Qué? Y el otro ¿Dónde lo ha matado, tío? Esta la sensi es muy alta, tío Mira que la ha bajado, ¿eh? Pero el otro no tiene nada para mí La linterna La linterna La Q Esta se va a adelantar, ¿verdad? No, porque no, déjate ¿No tengo cerillas ya o sí? Es que eso de que se ve en cinemática, tío O sea, está muy chulo Pero por otro lado es un coñazo Porque te quita un montón de visión, ¿sabes? Ah, digo, ¿ya no está? ¿Qué cogido, tío? Ah, vale Pues la voy a quemar Porque esta tía está aquí muy rara Ya, compi Tú seguro que te ibas a levantar La cabeza está entera ¿Esa planta se puede coger? Ah, estos son de la pared Bueno, por aquí, ¿no? Pero a verla bien como antes, cabrón A verla de un portazo ¿Se pone esta zona nueva o la misma? Vamos así para adelante, ¿no? Uy, el puente, guapo, ¿no? Vamos, el puente O sea, el... El embarcadero Siento como si la luz me atrayera Por ahora, mire Pero va, que guapo, ¿no? La montañita allí al fondo Qué bien que con esto todo, ¿no? Bueno, vamos para adelante, anda Yo creo que ya está bien por hoy, ¿eh? Yo creo que ya está bien por hoy, señores Es mi humilde opinión, ¿eh? No vaya tampoco a influenciar por mí Pero yo creo que ya está bien, ¿eh? Punto de control Yo lo siento, tío, pero como estoy en modo noob Ay, hombre No te muevas Ahí, ahí ¡Oh! ¿Tiene la cabeza? ¿Tiene la cabeza reventada? Menos mal que me dan bala Porque estoy en modo cobarde, ¿sabes? Hay un huevo de gente, ¿no? Pues si no se juega Que le doy penita Y me dice que juegue si quiere GTA Ah, ya estoy lleno de encendilla, ¿vale? Es que estoy pasándolo mal, ¿me entiendes? Pero si queda poco voy a hacer lo que dice el Fer Y dice que queda poco para el capítulo ¡No me jodas! Ahí, coño Si es que me lo pone a huevo y me deja en... Está en modo noob Otra vez lo voy a quemar ¿Para qué? Si está muerto, ¿no? A la vez Ese no se levanta, hombre Venme para acá, venme para acá ¡Lol! Pero qué... Pero, macho, te pongo la mente de cabeza Los que no tienen cabeza están muertos Y no hace falta quemarlos Vale, lo he intuido solo, ¿eh? Lo vea, tío Me ha fundido un montón de balas este, ¿eh? El autoapuntar no lo puedo quitar Porque yo es que soy más pro sin autoapuntar Creo que soy un pro player en el Counter Strike Prefiero quitarme el autoapuntar, ¿eh? No es broma, ¿eh? Es que intento apuntar yo Y el autoapuntar me corrige, ¿sabes? Y digo, macho, si estoy apuntando perfectamente Fragmento de mapa Intro O sea, que ciba con mapas, tú ¿Este juego es largo? Porque se me está haciendo largo Y no porque sea malo, ¿eh? La ambientación me acojona más De lo que en realidad Este sí, este No sé si lo tengo compito Pero... ¿Hola? Cerillita Cerillita No quiero borrar ríos, ¿vale? No te ofendas ¿Con todo el esconderse de que me tengo que esconder? ¿Hola? No, no, la entera ¡No! ¡Coño! Es que yo encender... Me cago en la puta, ¿ves? Como soy zurdo Pues era innecesario, tío Cerillita Todo lo que veo así Tiradito en el suelo ahí de random Cerillita Ahora, pero... ¿De quién te escondes? A mí lo que más me molesta, tío A ver, aquí hay cosas, ¿eh? Esto con un puñito Ahí estamos Eh... ¡Oh, eh! Sí, sí, muy guay Venga Salud a tu padre Que nos queremos Que nos queremos, ¿vale? Tú ya te has reventado el cráneo Bueno, y si vas a llave que es para abrir la puerta de... De un castillo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Algo grande debería ser, ¿verdad, compañero? Aquí, aquí pasa algo, ¿no? A ver ¿He cogido sangre? ¿Sangre? ¿Sangre? ¡Oh, que puedo coger sangre de su cabeza! Eso no se ve yo ¿Cuánta sangre hemos derrochado? ¿Puedo coger más balas, no? ¿Ahora que me he quedado sin balas? ¿Por aquí hemos venido, no? Bueno, sí, aquí está el armario Aquí está la puerta de salida Claro, lo escondiste en modo pro Supongo que serán útiles En modo pro En modo num, no Aquí ya hemos terminado, ¿no? Que bajaba y seguí para adelante Sí, sí Sí, sí Sí, eso es La sangre, la sangre Ya, eso ya lo sé, cabrón Ya es tarde Hostia, ¿qué está esto aquí? Aguanta, aguanta Ahí, buenísimo Lo que he dicho es la sangre La sangre es lo que no sé lo que es ¿Por qué cogí sangre antes no cogí sangre? Aquí voy a coger balas Alcelirita, buenísimo Balita, buenísimo Así me gusta Que me pongáis las cosas fáciles ¿Qué pasa, crack? Voy a ver, está apuntada Hola El apuntada me perjudica No venla apuntada, tú Qué estafa Espérate, tú no estás muerto Vale Ceririta Esta cabeza no se vuela Pues ceririta Mira esta bala Ah, el flujo Pues vale, vale Pues no lo he visto el flujo ¿Y lo verde entonces qué es, tío? Hola No hay nadie, ¿no? ¿Qué marqué, tío? ¿Hay un cadáver aquí? Ah, pues lo que vamos, tú Ah, esto Ah, que puedo quemar más cosas, ¿no? Vale, vale Esto está actualizando la entrada Algo, ¿verdad? ¿Hola? Vamos, compi Ahora sí Esto está actualizando la entrada A ver Aquí hay una trampa Aquí hay un parguerín, ¿verdad? Que vamos a hacerle explotar la cabeza Verás, trampitas, ¿no? Uy, uy, uy Ahora está quitada Aquí hay gente Aquí dentro hay gente Vale, vale ¿Puedo pasar por debajo Y va a irte a este? Hola, crack Ahí, ahí Te muestra tu inteligencia Anda Ahí, ahí Ven para acá, ven para acá Eso es... Hostia, que eso he tomado Ese no lo cuenta, ¿no? Ese no se levanta, yo creo, ¿no? Copi ¿Qué ha pasado? Las mecánicas del gafas, tú Te has quedado tan loco, ¿eh? ¿Esta da tanto peso? Pues la vamos a entrar por la cabaña, ¿no? La cabaña la hemos quemado Esta es la que hemos quemado, tío ¿Esta no? ¿Qué hemos quemado, tío? ¿Esto hemos quemado? No sé ¿Qué hemos quemado, tío? Ah, que las puedo abrir el tirón Pues mira, por eso que me ahorro Bueno, los buenos chutes Hay demasiadas cosas para ver ya Dígame, ya me estoy perdiendo No sé qué he visto y qué no Aquí hay donde he matado El cabullo este antes, ¿no? Efectivamente La parte trasera Vale, este es el límite del mapa Perfecto Vamos a correr un poquito Yo creo que hemos limpiado Hola, ya te has cachado, macho Te hemos hecho mierda, ¿eh? Ah, espérate Me puedo meter un chute, ¿no? Aguanta un poco, ¿no? Voy a aguantar un poquito Porque yo creo que en el chute No me va a hacer falta, ¿no? Habría que ir por aquí, ¿no? Uy, cago en tu puta madre No me pongas comandador, ¿eh? Y lo peor es que pienso que ha sido el Z Porque es el que habla, ¿sabes? Esa es la voz del Z, ¿sabes? Bueno, esto es todo el límite del mapa Aquí ya no hay nada que hacer Hay que ir para adelante, compadre Para adelante Por aquí Esta es la llave del portico Que hemos pillado Vale, vale, perdón Esto lo habéis sacado de la manga Eso no estaba ahí Eso no estaba ahí Ah, pero, pero, pero Pero decidme que puedo parar Pero decidme que puedo parar Quita, quita, quita Noob Hostia, corre Quita, noob Quita, noob Voy a ver, vamos a ver aquí Counter-Strike, chaval Counter-Strike Y porque me estrolaís Con el autocuntar Quédate una jeringuilla, tú No puedo correr este riesgo ¿Vale? Ahora, 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 sí Este, este ya me la soplé Este, este ya me la soplé Aquí, no, aquí esto no es Vamos a ver aquí esto Ahora se ha cerrado Ahora se ha cerrado La baja detrás de mí Punto control, ¿vale? Ese ruido Ese ruido Oh, vaya ¿Cuántos son, tío? Un ciento de mi madre No hay que ser muy inteligente Para darse cuenta Que ahí no hay que meterse en lío ¿Sabes? Y no hay que ser muy inteligente Para darse cuenta Que por aquí no es Ya voy por aquí atrás Esta es la técnica Sneaky Peaky De toda la vida Nos camuflamos entre la maleza Apagamos la linternita Tu puta Me quita, quita, rata Mierda Mejor me largo de aquí Buah, buah No, no No Quita, quita ¿Qué mariquita? El exprimir me hace falta, ¿eh? Hostia puta Uh Estaba llorando la roja Venga, ya que esparro Al agua Ahora son listos, ¿eh? Al agua no se tiran, ¿eh? Estoy pasando mal Pero, a ver No te voy a engañar, ¿eh? Los estoy soportando Bien, bien Ya está, ¿vale? Yo ya me doy por satisfecho Tío, dos capítulos ¿Cuántos llevan aquí grabados, tío? Llevan una hora y media, tío Una hora y media De ahí una hora Ha sido gameplay ¿Vale? No os quejaréis, tío Yo te lo prometo Yo lo paso fatal con estos juegos Tengo que decir Que este juego Lo he podido soportar Más o menos bien, ¿vale? Es más lo que pienso Que me va a pasar Que lo que pasa, ¿vale? Está tranquilito Está todo el rato en gameplay La cinemática está guapísima Los repuditos están molones Pero de momento Los zombies son muy barguerones Los que he visto, ¿vale? Así que, señores Estamos contentos Estamos contentos Guardamos partida Lo ponemos aquí En ranura nueva Como un capítulo diferente ¿Vale? Le damos escape Vamos para el menú principal Ahora voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a meterle un corte O sea, voy a parar el stream Cambio los parámetros Pero para bajarle la resolución ¿Vale? Porque me va Si no es regular No me va a ir Si no es un TNGTA A lo mejor no No, va bien Probamos TNGTA A lo mejor es bien No, no, no No me va a ir bien No me va a ir bien Ya, no me va a ir bien Va a ir producto Lo que sale Si, vamos a bajarle Si, vamos a bajarle Si, vamos a bajarle No me va a ir No me va a ir No me va a ir